La Fonética Me produce en el único ángel beat No sé por qué en la vida me llevo a estos extremos Donde guerrear con la muerte hoy en día se me hizo un reto Y si se los explico no sé cómo lo van a captar A veces quiero escapar y en un sueño no despertar Son tantas cosas que llevo por dentro Que no sé si soltarlo y grítalo a los cuatro vientos Por cierto, conoce mi lado malo Pero también soy bueno, pero me cagan el palo Y no sé cómo explicárselos o cómo decírselos Me siento en la punta de un precipicio Quiero aventarme y no saber de lo vivido Pero reflexiona y mira a mi niño Yo sé que tú me ocupas y poco a poco vas creciendo Ve dile a tu madre que la sigo queriendo Que le falle y no sea el mejor padre La mujer que más amada te lo juro que es tu madre Aunque por acciones pasadas yo siempre la cajeteaba Y cuando quise tomar las cosas en serio me mando a la chingada Ni pedo morro, aquí sigo y seguiré de por vida Ya sabes lo que ocupes, soy tu amigo, soy tu hija Pa' que no agarres esos malos pasos que yo agarre de chamaco Hágale caso a su jefa y no ande de vago Que mientras yo viva nadie se va a meter contigo Te lo juro mi niño, siempre cuentas conmigo Pa' lo que sea, pero no deje la escuela Lo quiero ver crecer, que tengas una carrera Y no haga caso a chismes, usted sabe cómo soy Y como se hache salgo al toro y lo que me pides te doy Y así que no inventen que ando atracando No lo niego, lo hice y pagué por mis actos Hoy con música me gano mi dinero y aplausos Y eso me llena de orgullo mi hermano Porque no todo en la vida es hacer maldades Hoy hago música pa' todos mis carnales Y aunque mucha gente no le parezca Yo seguiré fumando yescan Porque quien dijo que un marihuana no sobresale Soy un paso de las grandes ligas Aunque muchos les calen Sigo con el mismo sueño Y para lograrlo ocupo de su apoyo Mi talento y empeño Y gracias a mi público que sigue apoyando a este exponente Se los prometo, este 2017 vengo fuerte Porque vengo por todo o nada Respaldado por un par de perros que me cuidan la espalda Se los dije y no andaba jugando Estoy en busca de mis sueños Y creo que lo estoy logrando Son tantas cosas Que llevo por dentro Porque no sé si soltarlo Y grítalo a los cuatro viendo Por cierto Conoce mi lado malo Pero también soy bueno Pero me caga en el palo Y no sé cómo explicárselos O cómo decírselos Me siento en la punta de un precipicio Quiero aventarme y no saber de lo vivido Pero reflexiono y miro a mi niño Tengo malos pasos Pero ya los ando dejando Poco a poco la música de los problemas me va alejando Y estoy contento porque mi madre ya no se preocupa Porque llegué drogado Y entre el tramo traigo una fusca Ey En el 2-0-1-7 El mismo de siempre Te creo loco, teme De la veneno es 1-6, wey Llega es güey Gracias por ver el video.